hola amigos bienvenidos al canal de zasca una vez más si señor soy soy natmizer de rookie empire hoy tenemos un vídeo muy interesante para vosotros son aquellas situaciones en las que adjudicaremos dos bases al bateador al bateador corredor o al corredores en base prestar atención son muy interesantes y si al final del vídeo creéis que tenemos que añadir algo más o si veis algún fallo no dudéis en decirnos los comentarios y aprenderemos juntos muy bien gracias primera situación regla 505 a 6 el bateador se convierte en corredor cuando una bola buena después de haber tocado el terreno rebota hacia dentro de las gradas o pasa a través sobre o por debajo de una valla o a través o por debajo de un marcador o a través o por debajo de arbustos o enredaderas en la valla en cuyo caso el bateador y a los corredores les será concedido el derecho a avanzar dos bases aquí vemos como el bateador da un fly profundo al centerfield la bola rebota dentro del campo del terreno rebota y sale fuera de las gratas un par de bases indica canta time e indica los jugos a los corredores que avancen dos bases el bateador avanza hasta la segunda base segunda situación regla 505 a 7 el bateador se convierte en corredor cuando cualquier bola la cual ya antes o después de haber tocado el terreno pase a través o por debajo de una valla o a través o por debajo de un marcador o a través o por debajo de un arbusto o enredaderas en la valla o la cual se incruste en la valla o marcador en cuyo caso el bateador y a los corredores les dará concedido el derecho a dos bases aquí se ve como el bateador le da un hit profundo al centerfield que atraviesa unas redes que están al fondo no es un mohon run porque pasa por dentro de las redes en el cual el árbitro canta tiene bola muerta y señala a los corredores que adelanten dos bases y al bateador se le asigna la segunda base tercera situación regla 505 a 8 el bateador se convierte en corredor con cualquier bola buena que al rebotar sea desviada por un defensor hacia las gradas o sobre o por debajo de una valla en territorio fair o foul en cuyo caso el bateador todos los corredores les será concedido el derecho a avanzar dos bases el bateador da un hit profundo al centerfield la pelota rebota en terreno bueno después rebota en el defensor y ésta sale por las gradas el empire canta time y asigna dos bases a cada corredor y al bateador le da la segunda base cuarta situación regla 505 a 9 cualquier bola buena de fly que sea desviada por un defensor hacia dentro de las gradas o sobre la valla hacia territorio foul en cuyo caso el bateador le será concedido el derecho a avanzar a segunda base habiendo sido desviada dicha bola buena de fly en un punto a menos de 76.2 metros de home al bateador se le concederá el derecho a dos bases notas si es desviada dentro de las gradas o sobre la valla en territorio fair el bateador se le será concedido el derecho a un homerun el bateador aquí da un hit profundo al flanco izquierdo la pelota rebota en un defensor y ésta sale directamente hacia las gradas por el territorio foul el empire en este momento canta time y señala a los corredores que pueden avanzar dos bases y el corredor y el bateador avanza hasta la segunda base aquí el bateador realiza un hit profundo al flanco izquierdo el cual rebota directamente en el defensor y la pelota sale hacia las gradas por territorio fair el empire cantará time y asignará a todos los corredores en base avanzar hasta home se le asigna un home run al bateador y 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 Tinta situación, regla 506B4G. Todos los corredores, incluyendo el bateador corredor, pueden avanzar sin riesgo de ser eliminados dos bases cuando una bola tirada cae dentro de las gradas o dentro del dogado, o sobre o por debajo o a través de una valla del terreno, o en una parte sesgada de la malla sobre el backstop. La bola es muerta. Cuando ese tiro malo es la primera jugada realizada por un jugador de cuadro, el árbitro se regirá por la posición de los corredores en el momento que la bola fue lanzada. En todos los otros casos, el árbitro se regirá por la posición de los corredores en el momento que fue hecho el tiro malo. En este caso, en un intento de eliminar al corredor en primera base, el pitcher de desmonta del montículo, tira la pelota hacia primera, pero ésta se aloja en el dogado. El árbitro canta time y al corredor en primera se asigna la tercera base. Se asignan dos bases desde el momento que la bola fue lanzada. En este caso, el corredor estaba en primera, por eso va a tercera. Se asignan dos bases. En este caso, el bateador downhit hacia tercera, el cual el defensor lo atrapa y tira hacia primera para eliminar al corredor, pero tira mal y la pelota se estanca dentro del dogout. El umpire canta time y asignará dos bases desde el momento que la bola fue lanzada. En este caso, el corredor en primera, que había ganado la primera base, va hacia la tercera base. El bateador-corredor llegará a segunda base. En este caso, el bateador downhit hacia tercera, el defensor tiene problemas para atraparla, pero tira a segunda base para eliminar al corredor que viene de primera. El corredor llega safe a segunda base y el defensor lanza hacia primera base en un intento de eliminar al bateador, pero el tiro es malo y se mete dentro del dogout. Umpire canta time y asigna dos bases desde el momento que se hizo el tiro malo. En el momento del tiro malo, el corredor de primera había ganado segunda base, pero el bateador no había llegado a primera base todavía. Al corredor se le asigna home y al bateador se le asigna segunda base. En esta jugada, el bateador downhit al centerfield, el corredor de primera llega a segunda base, pero el bateador-corredor sigue de camino a primera base. El outfield lanza a home para evitar que el corredor llegue a home y en el momento del tiro, el bateador todavía no ha llegado a primera. El tiro es malo y la pelota se queda incrustada en el backstop. El árbitro canta time y da dos bases al corredor que estaba en segunda en ese momento del tiro y al bateador se le asigna dos bases porque no había llegado a primera el momento del tiro malo. En este caso tenemos corredor en primera y en segunda y un out. El bateador da un fly profundo al centerfield, el cual es atrapado por el defensor. El defensor, pensando que hay dos out y su out es el tercero, tira la pelota fuera del campo, a las gradas. Lampire canta time, es bola muerta, y asigna dos bases a los corredores desde el momento del tiro malo a las gradas. El corredor en segunda va a home y el corredor en primera va a tercera. El bateador es eliminado previamente por la atrapada del fly. Sexta situación, regla 506 B4B. Todos los corredores, incluyendo el bateador corredor, pueden avanzar sin riesgo de ser eliminados dos bases si un defensor deliberadamente toca una bola tirada con su gorra, careta o con cualquier parte de su uniforme separado de su propio lugar en su persona. La bola está en juego. Si un defensor deliberadamente lanza su guante y toca una bola tirada, la bola está en juego. Nota importante, no hay sanción si la bola no es tocada. Tenemos corredor en primera. El bateador da un hit a tercera. El defensor, al coger la pelota, la lanza a primera, pero hace un mal tiro. El defensor de primera lanza su guante y toca la pelota para pararla. La bola sigue en juego hasta que termine la jugada. El umpire cantará time y adjudicará las bases adecuadas. Dos bases a los corredores. En este caso, el corredor que estaba en primera, que ha llegado a segunda, se le asignará a la tercera. Y el bateador corredor se le asignará a la segunda. Tenemos corredor en primera. El bateador da un hit hacia tercera. El defensor coge la pelota y la lanza mal hacia primera. El defensor lanza su gorra al aire y toca la pelota. La bola está viva. Todo aquel corredor que avance más de lo que le corresponda, podrá ser puesto out. Cuando se termine la jugada, el umpire canta time y asignará dos bases a cada jugador. En este caso, el corredor que estaba en primera, avanzará a tercera. Y el batedor al corredor avanzará hasta segunda. En esta situación, el batedor da un hit a tercera, el cual lanza la pelota mal hacia primera. El defensor de primera lanza el guante, pero no toca la pelota. Con lo cual, no hay penalización y la jugada seguirá hasta donde pueda seguir. En este caso, el batedor llega a segunda y el corredor en primera llega a tercera. En esta jugada, al no cometerse ninguna infracción, el umpire no tiene que cantar nada. Séptima situación, regla 506B4H. Regla aprobada. Si el lanzamiento o el tiro pasa a través o por el lado del receptor o a través de un defensor y permanece dentro del terreno de juego, pero posteriormente es pateada o desviada dentro del dugout, gradas o otra área donde la bola esté muerta, se concederán dos bases a partir de la posición de los corredores en el momento del lanzamiento o tiro. En este caso, el pitcher lanza un wild pitch que no puede detener del todo bien el catcher. El catcher, al intentar coger la pelota, le da una patada y se incrusta en el backstop. El umpire canta time y asignará a los corredores que están en base dos bases. Si tienes otras jugadas en que se otorgan dos bases al corredor o al bateo al corredor, no dudes en mandarnos tus comentarios y las añadiremos a la presentación. Así aprenderemos todos juntos. ¡Gracias!